Un atún rojo de 278 kilogramos fue vendido hoy en la cifra récord de 333,6 millones de yenes 3,1 millones de dólares. En la primera subasta de año nuevo del mercado de pescado Toyosu de Tokio, el cual sustituyó al de la localidad de Tsukiji. El comprador fue Kiyomura Corp, operador de la cadena de restaurantes de sushi Sushi Zanmai, cuyo presidente, Kiyoshi Kimura, comentó, no esperaba que el precio subiera tanto, espero que nuestros clientes lo disfruten, la empresa Kiyomura. Con sede en Tokio, mantenía también el récord anterior, de 155,4 millones de yenes por un atún de 222 kilogramos. Vendido en 2013, con un costo de 1,2 millones de yenes por kilogramo, el precio pagado por este atún, procedente de Oma, en la prefectura de Aomori, es el más alto en el mercado central metropolitano desde 1999, año desde el cual se tienen registros disponibles de acuerdo con la agencia de noticias japonesa Kyodo. El gobierno metropolitano de Tokio decidió, en 2001 trasladar el viejo mercado de pescado de Tsukiji a Toyosou, donde la nueva instalación fue inaugurada en octubre pasado.